Hola amigos ¿Cómo están? Espero que estén bien porque yo Estoy bien Bien Tengo salud Tengo salud En el video de hoy quiero Pedirles perdón Porque sé que he demorado mucho En subir videos Pero les quiero contar del por qué No subo videos Esto te pasa que hace Dos semanas aproximadamente Yo tuve un viaje a Bayudupar A medios de comunicación Para promover El proyecto que yo lidero Que es The Green Projects Que es a base de la cero tolerancia con el bullying De verdad quiero agradecer a Bayudupar Porque me ha tenido súper bien Después les mostraré con más detalles Donde estuve Resulta y pasa de que yo estuve Por fuera de mi departamento Dos días En el cual obviamente como yo vivo solo Mi familia vive en otra ciudad Obviamente no tenía una persona de confianza Para decirle que se quedara en mi departamento Y me cuidara más cosas Cuando yo llego a mi departamento Me llevo la sorpresa que me robaron Literalmente me robaron amigos Me robaron dinero Me robaron la cámara con que grababa mis videos Me robaron muchas cosas Me tocó ir a la policía Luego a la fiscalía a colocar el denuncio Ya lo hice Entonces por ese motivo No podía subir contenido a mi canal Y probablemente me sentía muy mal Porque mis amigos cercanos saben cuánto yo trabajo Para conseguir mis cosas Para pagar mi departamento Para pagar mi comida De hecho miren Sin arreglarme Me levanté así 10 minutos Demoré como una hora en la cama Porque hiciste tanta gente mala No entiendo Este video es para eso Exclusivamente decirle Porque no Por favor perdónenme Por favor no No sean tan agresivos Porque me han escrito Porque no subes videos Te has vuelto como la divasa Te has vuelto como todos los youtubers famosos Que no se que Que no suben contenido Pues obviamente esta es mi razón Me robaron No tenía como grabar De hecho estoy grabando con el celular De mi mejor amiga Que ya me lo prestó en estos días Que me llega un celular nuevo Que una Una persona que más adelante Van a saber quién es Obviamente me Me dijo No mire yo te regalo uno Y pues ya me lo mandó de Miami Que me llega en estos días Entonces podré subir contenido Quiero de verdad Darles un mensaje Y es que Nunca dejen de creer Tú que me ves Nunca dejes de creer Por nada Ni por nadie Ni por las circunstancias Ni por las adversidades Ni por tu realidad Dejes de creer Yo soy partidario De que la fe mueve montañas Y crees que existe un Dios Llámalo Dios Llámalo energía Llámalo cosmos Pero existe alguien allá arriba Y ese alguien nos va a ayudar Entonces nunca dejes de creer Lucha por tus sueños Con convicción Con fe Lucha Lucha No te canses de luchar Que esas personas Que tienen palanca Y a las cuales se le hacen Las cosas más fáciles Porque hacen las cosas mal En algún momento De su vida La vida les va a enseñar De que esa no era la manera De conseguir las cosas Y que no está bien pasar Por encima De las demás personas Obviamente hoy me levanté Súper desanimado Por lo que me pasó De hecho no me siento bien Porque me invadieron mi privacidad Y no he dormido bien Yo de hecho Sufro de Como de pánico Y siento cosas Y el día no he dormido bien De hecho pueden ver Aquí una foto de la cama Donde hay una huella de pie O no sé qué huella es Aquí pueden verla Y Que no dejen de creer Por nada Ni por nadie Dejen de creer En ustedes Entonces No siendo más Me despido Recuerden que estoy saludando A todas aquellas personas Que me comenten Una foto de mi Instagram O me compartan Uno de mis videos Desde mi página de Facebook O de Twitter No siendo más Me despido Who got the power Hold up My turn